Comenzó ya el CONCACAF Champions Cup W para los equipos de la Liga MX Femenil y hoy toca el turno de Tigres y el conjunto de Rayadas, amigos, porque sí, comparten grupo y se van a estar enfrentando en esta jornada número uno. Así es que pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar con todos los detalles de este duelo que se viene en la CONCACAF Champions Cup. Entonces, vamos a darle. El debut de los equipos regios en la CONCACAF Women's Champions Cup se dará este jueves 22 de agosto en punto de las 7 de la noche en el Estadio Universitario. Ambos equipos comparten el grupo A y se estarán enfrentando en esta jornada número uno. Recordemos que la última vez que lo hicieron fue en el campeón de campeones de la temporada pasada en donde Tigres salió victorioso derrotando a las Rayadas del Monterrey 3x2. Actualmente, las Rayadas del Monterrey marchan en la segunda posición de la tabla de la Liga MX Femenil tras cinco partidos jugados con 15 puntos. Mientras tanto, Tigres le sigue muy de cerca pues se encuentra en la tercera posición con cuatro juegos jugados y 12 unidades. Pues ahí lo tuvieron, amigos. Son dos equipos que, como ya sabemos, son los más ganadores de nuestra liga. Les tocó estar en el mismo grupo. Esto fue por un sorteo que se hizo por parte de la CONCACAF, amigos, porque había muchos que decían que por qué otra vez les tocó juntos en el grupo. Sí, fue un sorteo y la suerte así los tuvo. Y también abriendo en la jornada número uno. Como ya les dije, lo van a hacer en el Estadio de las Amazonas. Ahí es donde ya se va a estar dando este primer encuentro. Y creo que para este partido va a estar muy interesante ver qué es lo que va a plantear el conjunto de las Rayadas del Monterrey. Teniendo en cuenta que ya tienen a su refuerzo Bomba Lucía, amigos, que ya llega después de estar con España en los Juegos Olímpicos. Entonces creo que va a ser un buen refuerzo para que enfrenten a Tigres. Ojo también con la baja que tiene pues el conjunto de las Rayadas de Meryl Van Duggen que se tuvo que ir por problemas familiares. Entonces creo que esta baja sí puede ser un poco sensible para el conjunto de las Rayadas del Monterrey. En cuanto a Tigres solamente pues tienen el de la seleccionada Natalia Colín que ya está con la Sub-20. Pero creo que Tigres tiene buena banca para poder pues por ahí nutrirla. ¿Qué es lo que va a pasar? La verdad es que es un duelo que va a estar muy cerrado, amigos. O por lo menos así yo lo pronostico. Ya vimos que la última vez que se enfrentaron en ese campeón de campeonas, en el primer partido se fueron 0 por 0 y en el segundo lo iba ganando Rayadas y le da la vuelta a Tigres y así se coronan. Entonces podemos decir que esta puede ser una revancha para el conjunto de las Rayadas de poderle sacar los tres puntos. Importantísimos quién se los vayan a llevar porque recuerden que solamente pasan el 1 y el 2 del grupo. Entonces necesitan sí o sí sumar los equipos mexicanos en esta jornada número 1. Por acá les voy a estar dejando pues los partidos que van a estar teniendo tanto Tigres como el conjunto de Rayadas para que ahí ustedes puedan ver contra qué equipos más se van a estar enfrentando. Y pues es así como llegamos al final de este video, amigos. Ustedes díganme aquí en los comentarios quién creen que se va a quedar con los primeros tres puntos de este CONCACAF Champions Cup. ¿Será Tigres? ¿Será el conjunto de Rayadas? Aquí los voy a estar leyendo. La verdad es que si a mí me lo preguntan yo me voy a ir y le voy a dar mi voto de confianza a las Rayadas del Monterrey. Creo que pueden sacar el resultado. Y es así como llegamos al final, amigos. No se les olvide darle like y suscribirse si les gustó este video y activar la campanita para estar bien pendientes. Yo me despido y los veo en el próximo video. Adiós.